¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino, solo cambia tu punto de vista, es hora de que empieces a hacer historia, tu historia, no te dejes llevar, no mides para atrás, acompañarnos en esta travesía, porque cada viaje tiene un principio y un final, en el medio un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para contar, notas, entrevistas, música, fotografías, reportes y mucho más en este programa. Adentrate a este universo de imágenes y sonidos, dejate sorprender, acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de Terra Nova. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Buenas tardes. Bueno, adelante. Permiso. Adelante. ¿Qué tal, cómo está? ¿Bien? Bien. Perdón, acá me dijeron que había algún talabartero, puede ser, o... Sí, talabartería. ¿O taficien? Yo soy un fotógrafo, Bernabé es mi nombre, encantado, Don Poroyan, le quería hacer una pregunta, yo tengo acá, esta es mi mochila de fotógrafo y bueno se me rompió acá el cierre, después se me rompió un par de cositas acá al costado, no sé si se podrá arreglar esto. Sí, sí, tenemos que ver el carrito porque no engancha bien y si no hay que cambiarlo. Ah bien, o sea puede ser que no haya que cambiar el... El cierre. Ah bueno, bueno, eso lo dejo, por lo que veo no ha empezado ayer, veo acá que tiene un taller bastante... No, varios años. ¿Cuánto hace que trabaja? ¿Le puedo preguntar un ratito? Sí, sí, cómo no. ¿Esto se lo dejo ahí y lo apoyamos? Sí, sí, lo vamos a acomodar para después ver lo que hay que hacerle. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar eso? ¿Cuánto tiempo lo tengo? Sí, esto puede ser unos tres días más o menos, viste, porque tenemos trabajo. Y tienen que ir haciendo los otros de la febrera, ¿está bien? Exacto, lo vamos... Ningún problema, ningún problema. ¿Usted quiere tomar asiento? Ah bueno, si puedo tomar asiento, no, no. Acá yo lo traigo acá, veo que ahí está el mate, está todo para cosas. Si no le molesta mientras trabaja, si quiere yo total. Le pregunto. ¿Cuánto hace que estás trabajando acá? Que veo que esto debe ser de mi tamaño. Mirá, acá en Canal, del año 80. ¿Del año 80? 80. Porque yo vine de Mendoza. Ah, no es de acá, no es canalense. No, 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 no. A ver, cuéntame un poco la historia, porque soy un poco curioso. Mirá, yo empecé en la tapicería de muy chico. Entre los 8 y 10 años, yo tenía un cuñado que tenía un taller de tapicería. Y sabía ir yo, por ejemplo, en las vacaciones, a barrer el taller. Bien. ¿8 o 10 años? Sí. Y me daban unas moneditas para el domingo para el matiné del cine. Ah, bien, ahí había un interés. Está bien, está bien. Es como todo, un trabajo. Es uno de los actos. Y ya después, por ejemplo, cuando terminé el colegio, me fui a trabajar al taller. Ah, así que, bueno, ¿y? Y de ahí, bueno, fui, hasta fui socio con él en el taller. Mirá. Sí. Eso en Mendoza, me está diciendo. En Mendoza, en Mendoza. Y a ver, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue que después yo me caso y me voy a trabajar a una carrera. La carrocería Laporteña. Bien. Que fabricaba los ónibos, los primeros ónibos Chevalier. Mirá vos. Sí. O sea, ahí, ¿qué sería? El tapizado? Tapizado. Yo hacía el picado de adentro de los coches, la terminación. Ah. Ese trabajo. Bien. Este se llama picado. Ah, bien, 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 bien. Sí. Y el alfombrado, los cabezales, ¿viste? ¿Qué todo eso se hacía con máquina o era manual? Eh, con máquina y manual. Claro, ojalá, sí, sí, sí. Era más artesanal de lo que es ahora. Claro, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Después esa fábrica se cerró, se dividieron los patrones. Sí. Que eran Mordazín y Colonese. Y me fui yo con Colonese. Bien. A trabajar con él. ¿Y ahí cómo era? También seguía el trabajo en fábrica. También, sí, se hacían ónibos de media, larga y corta, y larga distancia, ¿viste? Sí. Este, bueno, después me vine acá a Canal en el 80. ¿Y cómo llegó acá a Canal? Porque yo me casé con una, mi señora, mi finada esposa, era de acá de Canal. Yo la conocí en Mendoza. Ah, bien, 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 ahora voy entendiendo un poco. O sea que ya Canal lo conocía, digamos. Sí, lo conocía del año 56, 57. O sea que de Mendoza terminó acá en Canal. Terminé acá en Canal. Por el amor, cuestiones amorosas. Sí, sí, la verdad. ¿Y acá cómo arrancó? ¿Qué arrancó? ¿No tenía nada? ¿O sí, ya tenía algo? No, no, me viene yo como el caracol que se viene con el caparazón. Sí, sí. ¿Con todo? ¿Toda cuesta? ¿Toda la herramienta, todo? Con toda la herramienta. ¿Cómo fue el primer día que arrancó acá? ¿Cómo fue ese primer día? El primer día que arranqué acá fue enfrente de la terminal. Ah, una buena ubicación. Sí. Ahí me instalé en lo de Ontivero. Ontivero, bien. ¿Y qué ahí que hacía? O sea, ¿qué? Claro, ya tapizaba, ya empecé a tapizar los camiones de oliva, de transporte oliva. Sí, mirá, mirá vos. Entonces seguía haciendo tapizados, digamos, de transporte. De transporte, de autos. Pero aparte también hacía... Sillas, sillones. Claro, está bien, todo. Todo, todo. ¿Y cómo era trabajar en esa época con respecto ahora? ¿Cambió mucho? Mirá, este, sí. Cambió porque cambiaron el sistema de los autos. Bien. Los tapizados, viste. Era más manual antes. Sí, 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 sí. Ahora lo hace toda una máquina. Ahora vienen los tapizados, viste, diferentes. Tuvimos que comprar herramientas. Para ponerse al día. Para, sí, sí. Para estar por los tornillos, tuercas, todo eso. Cambió el sistema. Claro, y eso le cambió todo el trabajo también a ustedes, digamos. Claro, sí. Y ahora, por ejemplo, ¿sigue viniendo gente que quiere tapizar un auto o algo de eso? Sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo acá con mi hijo, hemos tapizado coches antiguos, volantas antiguas. Sí, 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 sí. ¿Viste? Mirá que bueno eso, como un revival de todos esos vehículos antiguos. Ah, sí, sí. Todo a mano. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Lo único que se hace es coser con la máquina común. No. 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 No.